¿Qué es el Fondo Morelos? Estamos yendo con ellos, tocando puertas, yendo a reuniones para darles a comentar todos los programas. Y para todos los créditos del Fondo Morelos sí requiero dos cosas, en todos. Uno ahorita sobre todo para los emergentes, uno reviso el buro de crédito, pero estamos siendo muy flexibles, muy muy flexibles. Sí, sí, sí. Que tiene amarillito, no, no pasa nada, órale, vamos. O que tiene rojito, a menos que esté... Rojito, pero tenue, no muy intenso. Tenue, no muy intenso, no un rojo encendido por ahí, ¿no? Sí, 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 no a la alerta, sino bueno. Podemos otorgar el financiamiento. Correcto. Lo que buscamos en Fondo Morelos es que tenga raigo en el Estado. Claro. De que no se va a ir a otra parte, a Chihuahua, a Quintana Roo, y no lo podemos encontrar. Entonces, con que sepamos que tiene raigo en el Estado porque tiene algún tipo de propiedad, con eso basta y sobra. ¡Suscríbete al canal!